Nosotros veníamos trabajando normalmente, como sabemos por el lema del año, que siempre lo hacemos de la Cámara de Representantes, donde tuvimos varias actividades por el año del bicentenario, el paso de la inmortalidad al general Manuel Belgrano, al igual que la donación de sangre, órganos y tejidos, y lo que es el año de la enfermería misionera, durante estas dos semanas, donde importante y disertante de la provincia de Misiones, como también del país, historiadores comentaron sobre lo que fue Belgrano para la Argentina, para la provincia de Misiones, y también los referentes que tienen que ver con la salud en la provincia, con respecto al banco de sangre y tejidos de la provincia, en esto también con referentes del Hospital de Pediatría Garrahan, la doctora Celina Kuperman, hoy sobre todo lo que tiene que ver con la utilización del plasma, con una conducta terapéutica que se está aplicando en el mundo, Argentina y también hoy en la provincia de Misiones, en los casos de COVID, y también el gran trabajo en el año internacional, nacional y también provincial, lo que tiene que ver con los enfermeros y enfermeras de la provincia de Misiones, que son un pilar fundamental del trabajo y la fortaleza del sistema de salud de la provincia de Misiones. Así que tuvimos varias actividades y bueno, a partir de esta semana ya iniciamos con las actividades normales, que tienen que ver con la apertura de las 13 comisiones permanentes, donde también ya iniciamos la décima sesión ordinaria en el día de mañana, jueves, como siempre, en el horario habitual, las 18 horas, con el parlamento virtual, seguramente con varias actividades, con varios proyectos, que seguramente ya vamos a trabajar en el día de mañana, para que luego sean plasmadas en el recinto, y que sean muy importantes para los misioneros y las misioneras, siempre buscando el bienestar y mejorar la calidad de vida. En la primera parte fueron cerca de 20 leyes, uno se quedó por ahí con la última, la de la sanción del municipio 77, pero la mayoría de las normas giraron en torno a la salud. Sí, como lo venimos haciendo en estos últimos tiempos, siempre las políticas públicas, la política sanitaria, eso también lo enmarca lo que es el presupuesto provincial, donde más del 60% siempre tiene que ver con las políticas sanitarias, con la educación, con la salud, con lo social, y bien lo decís, con más de 26 leyes, las cuales, muchas de ellas, tienen que ver con el fortalecimiento de las políticas sanitarias, de la atención integral, como fue lo que es la ley de atención integral del hombre, que fue una de las que sancionamos, también lo que tiene que ver con la ley de Parkinson, enfermedades cerebrovasculares, es decir, todas leyes que garanticen el derecho al acceso a todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, al diagnóstico, al tratamiento, a mejorar la calidad de vida, a la cobertura integral de cada uno de los pacientes, y que seguramente en esta etapa, como lo venimos haciendo de la Cámara de Representantes, siempre también trabajando y dando, sobre todo, los pilares fundamentales para que el Ejecutivo Provincial siga trabajando y siga fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el gobierno de la provincia de Misiones. Hablaste del presupuesto, en estos días tiene que llegar ya el proyecto del ejercicio 2021. Sí, seguramente ya en el transcurso de esta semana ya llegaría el presupuesto para todo lo que tiene que ver con el ejercicio del año que viene, el 2021, como siempre estamos en la fecha, para que el Ejecutivo Provincial nos mande y lo tratemos en la comisión de presupuesto, donde ya seguramente también estamos hablando la planificación de cómo lo vamos a trabajar con cada uno de los ministerios, con cada uno de los ministros, con cada una de las instituciones, los entes. Para la misma manera que lo hacíamos de manera presencial, seguramente lo vamos a hacer de manera virtual, para que nos comente cuáles van a ser las proyecciones, las derogaciones para lo que viene. Gracias. Gracias. Gracias.